La fisioterapeuta especializada en fisioterapia respiratoria, Eva Pascual, es investigadora en el Hospital del Mar y el Hospital de la Esperanza en Barcelona. Además, imparte el curso de fisioterapia respiratoria en el adulto mayor en FisioFocus. El paciente en edad avanzada presenta una alta prevalencia en patologías respiratorias, siendo esta de entre el 10 y el 15%, lo cual representa un alto porcentaje. Y tenemos que tener en cuenta que, además, esta patología respiratoria es muy habitualmente la responsable de los ingresos en los hospitales, suponiendo aproximadamente un 14% de ingresos hospitalarios debido a la patología respiratoria. Los últimos estudios nos han permitido conocer mejor la patología respiratoria en general, las diferentes patologías respiratorias, y nos han permitido también conocer nuestros tratamientos, avanzar, actualizar nuestros tratamientos, de manera que el manejo del paciente respiratorio sea mucho más eficaz actualmente de lo que lo era anteriormente. La fisioterapia respiratoria, siendo debidamente aplicada, ha demostrado importantes beneficios en el paciente respiratorio. Por un lado, disminuimos la disnia, disminuimos la fatiga, mejoramos su calidad de vida también y conseguimos una reducción en los ingresos hospitalarios. Esto, por un lado, tiene una ventaja para el paciente importantísima, que es que va a poder mantener su nivel funcional. Sabemos que después de cada ingreso hay una bajada en el nivel funcional del paciente. Si conseguimos que ingrese menos, su nivel funcional será mejor. Y por otro lado, a nivel de las instituciones sanitarias, también hay un importante beneficio aquí a nivel económico, porque los ingresos hospitalarios sabemos todos que conllevan un elevado gasto. Muchos de los fisioterapeutas trabajamos con pacientes ancianos, ya sea en geriátricos, en centros de día, en hospitales, allí también nos encontramos muchos pacientes de edad avanzada, en la atención domiciliaria, aquí la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de edad a partir de los 70 años. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, en cuanto a la prevalencia y la eficacia de nuestros tratamientos, es muy interesante y muy necesaria la formación en este sector. En este curso vamos a aprender las patologías respiratorias más importantes en los pacientes de edad avanzada y vamos a hablar también sobre la comorbilidad que estos pacientes presentan, puesto que la patología respiratoria está muy asociada a la insuficiencia cardíaca. Y aquí vamos a hacer una especial incidencia. Además vamos a aprender a valorar al paciente con patología respiratoria a través de la auscultación, por un lado, que es muy importante para el fisioterapeuta respiratorio, también a través de la percusión o a través de la radiografía de toras, entre otros recursos. Vamos a aprender a través de esta valoración a tratar patologías como la neumonía o la telectasia o la infección respiratoria, entre otras patologías. Al finalizar este curso, el alumno habrá ampliado sus conocimientos en patología respiratoria y habrá aprendido una serie de técnicas para poder valorar al paciente con esta patología, para poder extraer de esta valoración un diagnóstico de fisioterapia que nos lleve a escoger aquellas técnicas que son más eficaces en cada caso y en cada momento.